que se están cumpliendo en tiempo y en forma como se deberían haber hecho siempre y bueno, hoy por hoy quizás al no tener esa rutina parezca que es un poco más exigente pero no, nos adecuamos el código de convivencia que hace poco lo hemos aprobado y tenemos un inspector nuevo que viene de San Francisco con una forma de trabajo un poco más estricta de lo que nosotros estábamos acostumbrados pero no pasa más de eso, la idea también es concientizarlo, hemos hablado temas de alcoholemia, ciertas infracciones que no se tenían en cuenta por ejemplo la línea amarilla y bueno, Oscar que es el nuevo inspector hace un poco de concientización hasta que bueno, todo tiene un límite como por ejemplo pasó con el tema de los caballos que bueno, después de avisarle 5 veces y levantarle 3 actas, procedimos al secuestro El fin es recaudatorio Nada que ver, encima las multas están medidas en litro de combustible son muy bajos, se cobra por lo general los mínimos yo quiero que el vecino entienda que 5 llamados de atención creo que son bastas y suficientes como para tomar conciencia nosotros hacemos, te repito, concientización que no se puede dejar sobre la línea amarilla, en las bocacalles, en las bajadas de los garajes estamos muy acostumbrados a subir el auto a la vereda, dejarlo pegado al garaje interrumpiendo el tránsito de las personas que caminan por la vereda hay muchas cuestiones que estábamos acostumbrados, que la habíamos naturalizado y que están fuera del orden, nada más es ordenar un poquito más de lo que estábamos ¿Se están haciendo controles de alcoholemia? Sí, se están haciendo controles de alcoholemia, por lo general los viernes en el horario que decide tránsito es aleatorio, no tenemos un horario fijo pero bueno, hemos constatado que antes había más cuando hacemos los controles baja mucho la gente manejando los vehículos y hemos tenido, no hemos llegado a ninguna multa simplemente tenemos uno o dos llamados de atención, depende del grado de alcohol que tenga y no pasan del 0.50, del 0.04, del 0.03 no hemos tenido grandes graduaciones de alcohol hemos empezado a hacer controles en horarios que no eran muy comunes por ejemplo en la madrugada y a días sin tener un día especial vamos aleatoriamente, puede ser un martes, puede ser un miércoles sí, porque bueno, el vecino ha acostumbrado a tomarnos los tiempos a los inspectores y bueno, en el horario que no están es cuando se generan más inconvenientes bueno, hoy es, quizás sea por eso que digan que se han endurecido los controles y todas esas cosas, pero no, es tratar de ordenar un poco el pueblo no, no, es tratar de ordenar un todo y no, es tratar de ordenar입니다